Top 3, y aquí está lo que los críticos... Lo que no me atrevo a hacer. Dijeron, que son críticos y sigan su Top 3. Sin miedo, sin miedo a la verdad. El Top 3. Mi querida gente hermosa, bueno, pues en este momento estamos con los tres mejores que para nosotros fueron esta noche. Así que el primero, o la primera... Brisa. Nacirte mi pasión por ti. Segunda. Jessy Portillo de la Luz. E Isabely. Felicidades. ¡Ay, Dios! Eso es para simplemente saber que están despiertos, familia. ¡Despierten! ¡Cómo no! Lo de Isabely, espectacular. Espectacular. Pero ya sabíamos, y te lo dije, la iba a sacar del parque. Increíble. Es que es una muy buena rola. También ya sabíamos, y te lo dije, Brisa tiene una picardía que no tiene ningún otro alumno. Brisa ayer me robó el corazón. Y Brisa lo hizo de manera sensacional. También es... Todo su número, me encantó su voz. Es muy doloroso. Muy doloroso, muy doloroso verla porque volvió a pasar, te lo comento, cuando está ahí entre los tres menos votados, que le dicen, regresa a tu lugar en el momento que se voltea para incorporarse con sus compañeros, con el corazón roto. ¿Sabes qué, Brisa? Con esta cara de qué más tengo que hacer para que voten por mí. Pero yo pensé que ya pensó que dijeron su nombre para eliminarse. No, 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 no. Es una cara de desesperación de qué más tengo que hacer. Y creo que sí tendríamos que considerar los últimos números de Brisa. Lo de ayer es espectacular. Espectacular. Y si tienes 10 votos hoy o mañana, regálale unos a Brisa porque me parece que se los ha ganado. Ya ha trabajado duro, ¿eh? Ahora, a pesar de que Jessy creo que hace un muy bonito número, para mí Mario está en ese top tres. A Mario no le va bien en las críticas. Yo lo vi con muchísima personalidad anoche. En una canción difícil. Pero estuvo en el top cinco, Mario. No estuvo en los cinco más bajos. Sí, en el tres, pero estuvo en el top cinco. Es correcto. Ajá. Ajá.